Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 370 de la serie La Promesa, que se emite de lunes a viernes a las 5 y 30 en la 1. En el capítulo del martes de La Promesa, Hannah recibe la peor de las noticias sobre Pía, algo terrible ha sucedido. Aunque intenta manejar la situación con discreción, los rumores comienzan a circular rápidamente por el palacio. A pesar de la tristeza que embarga a todos, el personal debe obedecer las estrictas órdenes del Marqués de Luján para evitar la propagación de chismes y mantener la apariencia de normalidad. Margarita y Ayala tenían grandes esperanzas de mejorar su situación, pero un incidente inesperado cambia todo. Martina, en un arrebato de furia, arremete públicamente contra Ayala, exponiendo conflictos internos que hasta entonces se mantenían ocultos. La situación se vuelve intolerable y crea una tensión palpable en el ambiente. La relación entre Adriano y Catalina comienza a profundizarse emocionalmente. Ambos descubren aspectos de sus personalidades que los acercan, creando un lazo más fuerte. Sin embargo, este desarrollo no está exento de problemas y malentendidos que deberán superar. María Fernández está devastada porque Petra ha destruido sus notas para el libro, un acto que siente como una traición personal. Desesperada, busca apoyo entre sus amigos y compañeros, quienes la animan a no rendirse. Lope, por otro lado, sufre una brutal paliza por razones desconocidas, lo que despierta la alarma entre sus allegados. Virtudes se enfrenta a su madre al descubrir que está visitando a su hijo en secreto. Esta revelación provoca una serie de confrontaciones que sacuden la dinámica familiar. María Antonia, mientras tanto, cuida de Cruz, pero su interés por Alonso la lleva a cruzar una línea peligrosa. Su comportamiento pone en riesgo no sólo su amistad con la marquesa, sino también la relación de Cruz con Alonso, creando una serie de tensiones y conflictos entre ellos. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos.